Este accidente de tránsito fueron dos personas en definitiva las que recibieron atención por parte de Bomberio Isamu. Sí, correcto, buenos días. La compañía se hizo presente en Mardón, esta es la avenida 1, en la cual hubo una colisión de dos vehículos menores, en la cual la colisión fue de baja energía. Hubieron dos personas funcionadas, las cuales fueron atendidas por el SAMU y hicimos solamente revisión de seguridad. La ciudad de Trabajo, la ciudad de Trabajo, la ciudad de Trabajo. Gracias por ver el video.